¡Más ganas! ¡Hola, niños! Estamos en un nuevo video y el día de hoy estamos en el tag de la abuelita Porque hoy es el día de los abuelitos Así que empecemos Ok, ahorita les voy a explicar a mi abuelita lo que vamos a hacer ¿Ok? Abuelita, entonces vamos a sacar un papelito de este... de esta cosa, de un plato Y cada uno de los papelitos tiene una pregunta, ¿sí? Cada uno de nosotros y algunas preguntas que hicieron aquí se las vamos a estar preguntando Cada uno va a pasar a preguntártelo, ¿sí? Cada quien va a sacar dos, ¿sí? Entonces vamos a empezar Vamos a empezar, Geminis, con la primera pregunta ¿Crees en lo paranormal? Pregunta de Jesús Sí, creo, porque te estoy viendo y tú eres un fantasma para mí Segunda pregunta ¿Quién es tu hermana o hermano favorito? Mi hermana favorita es mi hermanita Oli Tercera pregunta ¿Qué te gusta más? ¿Comprar? Me gusta comprar lo más caro siempre Lo caro, lo caro, lo caro No me gusta más baratita Ok, Geminis, ahora sigo yo de hacerle las preguntas a mi abuelita A ver, ¿cuál es tu experiencia favorita? Pregúntale ¿Cuál es mi experiencia favorita? ¿Mi experiencia favorita? No lo sé No lo sé He tenido tantas Ok Siguiente Siguiente pregunta ¿No se ríen? Ok Siguiente 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 ¿Cuántos años tienes? Pregunta Händel ¿Cuántos años tengo? Mira, te voy a decir una cosa Si nací en 1950 Y estamos en el 2017 Tú me debes de responder Porque eres muy buena según tú para matemáticas ¡Siguiente! Siguiente pregunta ¿Te volverías a casar, Olga? Pues si me encuentro una como el esposo de Olga, encantada Ok Me gustan las lámparas colgantes Abuelita Bueno, ahora voy yo Te voy a hacer tus preguntas Saca tu A ver Dice ¿Qué quisieras hacer, Olga? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué quisieras hacer? Pues dormirme un ratote Porque ya me levanté hoy muy temprano Y ya tengo sueño A ver, Olga, saca otra ¿Cuál es tu comida favorita? Pregunta Händel Mi comida favorita Mi comida favorita Chile relleno A ver, también me gustan No, se te quedan 12 Ok Y luego ya siguen las que preguntaron a ustedes Que ponen 4 Dice ¿Cuál es tu programa de TV favorita? No tiene nombre Creo que es de mi mamá A mordidas El Señor de los cielos En primer lugar Bueno, ahora le llamo a la última A ver, ¿qué dice? Dice ¿Eres grosera con alguien? ¿Con algún familiar? Jesús ¿Qué chingados les importa? Bueno, ahora vamos a ir con las preguntas Que se van por YouTube Este de aquí va a ir apareciendo las preguntas Y... Pues vamos a empezar Pregunta Vegetta777 ¿Qué? ¿Cuál es tu nieto favorito? Mi nieto favorito se llama Cuco ¿Quién es Cuco? Cuco Cuco Que no lo conocen, chingados La siguiente pregunta Es de Finger Spinner Que dice ¿De quién dijiste esas groserías? Pues a los güeyes que estaban aquí Bueno Un saludo para el Finger Spinner Que pidió Bueno, para los que no han visto ese video O no se acuerdan Va a estar apareciendo ahorita Vas a ver, güey Vas a ver, vas a ver, cabrón Pero no te vas a acostar con él Te vas a acostar en el suelo Bueno, Coco Coco Pregunta Que si eres grosero Nunca digo groserías, ¿eh? ¿No? ¿Nunca? ¿Seguro? Bueno, pues vamos con la siguiente Y ya la última pregunta dice ¿De código ¿Fans? ¿Solo fans? Este pregunta Que ¿Cómo te llamas? Me llamo ¿Cómo me llamo, nietotito? Que bien, que bien Todos se me olvidan a mí Me llamo Llamo Virginia Villaticencio Bueno, para nosotros Es nuestra abuelita Vicky Y la queremos mucho Y pues Te quiero mucho Ay, yo también Yo? Bueno Siempre ha sido mi abuelita favorita Porque me deja Pues Hacer lo Que yo quiero En forma de De que Me cuida, pues Me cuida Y por eso La quiero mucho Ah, yo también Yo cuando se va de viaje Lloro porque No tengo con quien Pelear Bueno gaming Espero que les haya gustado el video Esperen Ok Ok Eh, corte, corte, corte Bueno Ahora les quiero anunciar algo Y es que tenemos Nuevos Gamings Bueno, aquí tenemos A los nuevos Gamingsitos Gamingsitos Porque son muy chiquitos Y si ven Son Perritos Son Seis Pero bueno Voy a cargarlo Muy bien Muy bien Aquí está Están En adopción Pues si quieren Adoptar un perrito Lo pueden dejarlas en los comentarios Entonces esta es la mamá Se llama Llorita Ya la habrán visto en otros videos Y yo Eh, adiós 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 Adiós